Este miércoles primero de noviembre, una mujer de 59 años de edad y su nieta de 12 fueron asesinadas a balazos en la calle Prolongación Miguel Hidalgo de la Colonia Agraria en el municipio de Las Choapas, Veracruz. Una joven de 19 años de edad logró escapar de los sicarios y sobrevivió, pero su madre y la niña fueron acribilladas a balazos, quedando tendidas sobre la banqueta. Se trata de Ángela de los Santos González y la niña identificada como Karina de 12 años de edad, ambas con domicilio en la calle Adolfo López Mateos del barrio de Las Flores. Luego del doble homicidio, acudieron elementos de la policía municipal y estatal, quienes acordonaron el área solicitando a los curiosos se retiraran para evitar la contaminación del lugar. De los agresores, solo se sabe que fueron cuatro quienes las interceptaron. Los cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones del servicio médico forense, donde les practicarán la necrotia de ley, para así ser entregadas a sus familiares para que les den cristiana sepultura. Este hecho conmocionó a la población choapense, ya que de acuerdo con fuentes policíacas, la familia había recibido amenazas unos días antes.